Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo del Perú, en especial del señor ministro Alberto Tejada Noriega. Y mientras la tecnología nos acompaña, les cuento que es la primera vez que vengo a Panamá, gracias. Una ciudad muy acogedora, la gente muy amable. Muchas gracias por invitarnos a compartir estas experiencias. Y mi presentación va a ser corta, va a ser corta pero creo que hemos logrado sintetizar lo que estamos construyendo en el tema de interculturalidad. Me van a permitir tomar cinco primeras diapositivas para hacer una caracterización de mi país, para que se entienda en qué contexto estamos trabajando. Y luego los principales avances que hemos tenido en cuatro áreas elegidas arbitrariamente, pero que creo que son las que reúnen nuestras experiencias. Nuestro país, nuestro país es un país diverso, es un país moderno pero ancestral. Nuestra cultura, cultura inca, ha marcado hito en la historia universal, pero no solamente es la cultura inca. El resultado de nuestra cultura actual, de nuestra sociedad, es el resultado de encuentros de muchas culturas. En Caral, una ciudad cerca a Lima, se ha descubierto la civilización más antigua de América, una civilización de cinco mil años de antigüedad. Lo más cercano de lo que sí tenemos mucha información histórica y lamentablemente nada escrita, porque nuestros antepasados no nos dejaron escritura, son nuestras culturas pre-incas. Nuestras culturas pre-incas estaban en todo el territorio del país. Y cuando llegan los incas y nos conquistan, lo hacen de una manera pacífica. La conquista de los incas a las culturas que existían en el territorio era una conquista pacífica, lo que originó de que las características de estos pueblos se conserven y se mezclen y articulen con las características nuevas de la cultura de los incas. Por los años 1400 llegan los españoles y tenemos una segunda conquista. Esta conquista es de otro estilo, se comienzan a producir inequidades, hay abusos, pero como todo encuentro de culturas, siempre salimos ganando y al menos esa es la idea que tenemos en el Perú. Los españoles llegan y utilizan las mismas estructuras sociales y de poder de los incas. Simplemente le adicionan una autoridad superior al sistema existente. Y así es que se conservan algunas características culturales como el trabajo comunitario, como el trabajo de la tierra para todos. Hay experiencias muy interesantes en la cultura incaica que por suerte se mantienen, pero bajo un yugo de opresión durante la época del virreinato. Pero nuestro pueblo sale de eso y es independiente. Y se le da la libertad a los afrodescendientes cuando estamos en la época de la República. Y al darle libertad a los afrodescendientes se produce otro fenómeno cultural. Se contrata a los chinos culíes. Y tenemos otra cultura que se suma a la nuestra, la cultura china. Y solamente he querido llegar hasta ahí, porque la historia continúa. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial recibimos también inmigrantes europeos, recibimos inmigrantes de otros países de Latinoamérica en tiempos difíciles. Y en la dimensión histórica cultural nos convertimos en un país con una sociedad diversa y pluricultural. Les quería comentar esto como inicio porque entiendan que somos el resultado de un encuentro de culturas milenarias. La siguiente. Ah, acá tengo. Este es un mapa que muestra los grupos etnolingüísticos. Es un censo que se hizo el año pasado. La diversidad lingüística. 72 grupos etnolingüísticos. La mayoría de ellos en la Amazonía peruana. Pero la Amazonía peruana tiene características especiales. No acompañó todo este proceso del que yo les comento. En la actualidad, fíjense que todas las carreteras, esta es la costa peruana, la cordillera de los Andes que atraviesa nuestro país y separa a la Amazonía. En la actualidad, la comunicación que existe entre la costa y la selva peruana es escasa. Tal es el caso que para ir a la ciudad más importante de Loreto, que es Iquitos, hay que ir en avión o por vía fluvial después con un camino largo de horas o días, dependiendo en lo que uno viaja. Esta característica de la Amazonía peruana da a los pueblos indígenas amazónicos características especiales. Y aquí remarco algo interesante. Hemos censado cinco grupos en situación de aislamiento. Tenemos 65 grupos etnolingüísticos contactados en la Amazonía, 1.300 comunidades nativas y representa al 62% del territorio nacional. Quiero decirles con esto que los pueblos indígenas o los pueblos amazónicos tienen características distintas. Tienen quizás menos influencia de las culturas que nos visitaron. Y esto los pone en riesgo. Y no recuerdo quién comentó el riesgo de las poblaciones amazónicas a las enfermedades. Hemos tenido experiencias de poblaciones amazónicas completas que están padeciendo, por ejemplo, el contagio de la hepatitis B. Consideramos que este aislamiento, entre comillas, le da ciertas características de riesgo a las poblaciones amazónicas. Qué lástima, no se ve. Pero también a todo este proceso cultural se le suma un proceso migratorio interno. Como seguramente es casi una historia compartida con muchos, la que yo les estoy contando, porque compartimos la historia varios países que estamos acá en la reunión. Pero miren, en la costa, se desarrollan tres grandes ciudades que se convierten en polos de atracción cultural, económica y de desarrollo, lo que hace que las comunidades de la sierra, las comunidades andinas, migren hacia la costa. Y comienzan a suceder fenómenos en las urbes del Perú con formación de barriadas o llamados pueblos jóvenes o asentamientos humanos con una pluriculturalidad. Sumado a esto, en los años 80 hasta el año 2000, nuestro país sufrió problemas de carácter político-social con el surgimiento del terrorismo y su asociación a la práctica del narcotráfico, lo que ocasionó que poblaciones enteras, pueblos enteros, tengan una migración forzada también hacia la costa o hacia otras zonas donde el terrorismo no imperaba. Es un segundo fenómeno migratorio que complica, no, que fortalece y que aviva y que nos enriquece más culturalmente. Para completar este panorama y estas características del país, desde el año 2004-2005 hemos entrado en un proceso de descentralización. Ya lo hemos completado. Nuestro país tiene ahora 25 regiones que son autónomas y que pueden generar normas con el poder similar al poder de una ley nacional, obviamente para su ámbito regional. De esta manera el Ministerio de Salud se convierte en un órgano normativo, rector, supervisor, pero ya no ejecutor. Hemos transferido funciones del Ministerio de Salud a las regiones. Y en este momento somos un órgano normativo, técnico, supervisor. Quería que esto quede con ustedes porque es importante por lo que voy a decir más adelante. Esto es nuestro propósito, la unidad en la diversidad. No estamos enfocados entre dos medicinas, entre la tradicional y la occidental. Nuestro propósito es generar un diálogo entre culturas, entendernos. Comprenderán que somos muy diversos. Quizás los que estamos representando al Perú ahora venimos de lugares distintos con formas de ver el mundo diferentes. La unidad en la diversidad es nuestro futuro, es a donde queremos llegar. Pero miren, cuando suceden todos estos procesos, la salud pública seguía enfocada en un esquema biomédico. Un esquema biomédico dirigido a la atención de patologías agudas, teníamos muertes por reumonía, cólera. Fuimos superando esas dificultades y ahora nos enfrentamos a otro reto. Las enfermedades crónicas, degenerativas, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Pero nos enfrentamos a algunas situaciones que hemos comenzado a identificar en las ciudades que tienen un trasfondo cultural. Les comento un caso puntual. En Lima se concentra el cincuenta y tantos por ciento de los casos de tuberculosis del país. Veníamos en un descenso prolongado durante varios años de la tuberculosis y hemos entrado en una meseta. A pesar de que la inversión ha crecido diez veces, tenemos los mejores métodos de diagnóstico, tenemos los métodos rápidos de última generación, tenemos en tuberculosis asegurado el tratamiento para la tuberculosis sensible y la tuberculosis XDR y MDR, pero no podemos descender las tasas de incidencia y morbilidad. Y nos preguntábamos por qué, por qué había tantos abandonos al tratamiento. Y caímos en que se trataba de una cuestión cultural, social y de determinantes sociales. Bueno, eso está escrito de siempre, pero lo palpamos vívidamente en la ciudad de Lima. Y empezamos a tener una visión nueva. Empezamos a pensar cómo desruralizamos el concepto de interculturalidad. En eso estamos, estamos trabajando en algunos emprendimientos urbanos con el enfoque intercultural. Bueno, la tuberculosis me apasiona, no sigo hablando, si no, no nos vamos a las seis a ver el canal. Me daba ganas de poner página en producción. En realidad, les voy a presentar lo que estamos construyendo en interculturalidad. Arbitrariamente, como les dije, hemos agrupado nuestras iniciativas en políticas, en iniciativas de información, iniciativas de acceso a los servicios de salud, iniciativas de formación y capacitación del recurso humano. Políticas. Si bien hay muchas iniciativas, muchas normas técnicas regionales, hemos querido traer cinco o seis que nos parecen resaltantes y que marcan un hito en el tema de interculturalidad. La ley 27.300, la ley del aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales. Marta va a ahondar ese tema posteriormente. Una ley que crea el INDEPA, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. El INDEPA es el órgano rector encargado de normar las políticas en interculturalidad. Y el CENCI, que es el Centro Nacional de Salud Intercultural, es el encargado de normar las políticas en salud de interculturalidad. ¿Cómo se operativizan estas normas dadas por el CENCI? Muchas de ellas a través de la Estrategia Nacional de Pueblos Indígenas. La Estrategia Nacional de Pueblos Indígenas es la que articula el trabajo en todas las regiones para que se cumpla la normativa en materia de interculturalidad en todo el país. Y algo que nos estimula en este tema, o a los que estamos apasionados por este tema, es que el 20 de octubre, recién, el presidente Ollanta Humala ha promulgado la ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En los principios de este nuevo ministerio, el principio de la interculturalidad es un principio rector. Cuando hablaba de información, el otro grupo de iniciativas que tenemos, aproximadamente desde el año 2000 o un poco antes, surge la iniciativa en la Oficina de Epidemiología de generar análisis de situación de salud de los pueblos indígenas. Este análisis de situación de salud, de los cuales he puesto cinco, pero hay una diversidad, tiene tres componentes fundamentales. El primero, que tiene que ver con los determinantes de la salud, los determinantes sociales de salud de los pueblos en estudio. Este constructo de este primer capítulo de la CIS se hace con y para los pueblos indígenas. El segundo capítulo de estos análisis de situación de salud es la carga de salud de enfermedad, morbilidad, mortalidad, por etapas de vida. Y la tercera es las capacidades instaladas y un análisis de los servicios de salud, el acceso a los servicios de salud. Creemos que esto es un paso importante para tener evidencias, para tomar acción y poder generar políticas públicas que sean propositivas y que sean de provecho para los pueblos indígenas. El análisis de situación de salud. Nos iba a acompañar el día de hoy el doctor Salaverri, que es el director del CENSI, lamentablemente no puede estar con nosotros, pero hay un tema importante que está haciendo el CENSI, que es el Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas. Y les he traído, voy a abrir un link, ¿podrías atrás en la máquina, por favor? Donde dice CENSI. Porque nos parece que este observatorio está logrando lo que queremos en las regiones. El CENSI es nacional y articula un observatorio nacional. A través de este observatorio estamos obteniendo el diálogo. El diálogo con las comunidades y los pueblos indígenas para que ellos opinen cuando nosotros queremos implementar alguna acción en salud pública. Miren, por ejemplo, ¿puedes subirlo un poco? Este es un reporte de una región del Perú, hecha por un punto focal, así le llaman a cada uno de los representantes. Un poco más, por favor. Ahí, ahí, por favor. Este reporte que hace el punto focal, nos habla de una reunión que han tenido para realizar la consulta como Derecho en Salud de los Pueblos Indígenas, a fin de obtener un consentimiento informado para la construcción de infraestructura, para la construcción de infraestructura, ampliación e implementación del Centro de Salud Guampamí, en el distrito del CENEPA, provincia de Condor Canqui. Esto es del mes pasado. A través del observatorio, se entra en diálogo con los pueblos indígenas cuando queremos hacer una intervención o cuando queremos hacer una actividad en salud pública. En este caso, ParSalud es un organismo del Ministerio de Salud que hace obras. Previo a las obras, hacen la consulta a través del observatorio. Por favor, ¿podrías subir más la presentación? Al final, quiero ir al final. Un poco antes, las conclusiones. Un par. Simplemente, una de las conclusiones es la consulta pudo efectuarse a través del diálogo intercultural, el que ha sido reconocido por estas autoridades como el primero que se ha realizado en su distrito. Yo le dije que estamos construyendo. Lo que traigo es lo que estamos haciendo. Y soy consciente, somos conscientes, que tenemos un largo camino por articular todas estas iniciativas. Sí, por favor, cierre el PDF. Volvemos a la presentación. Un poco, no, la anterior. La anterior. La anterior. Bien, ahí estamos. Ahí. Ahí. Listo. Creemos que con este observatorio estamos obteniendo información importante y relevante para nuestro accionar en el tema de interculturalidad y que somos efectivos en eso. Todas las regiones del país reportan. Este reporte es uno de tantos y el reporte es mensual. El país también tiene manuales de medicina alternativa, publicaciones sobre productos naturales, sobre los que en el detalle va a hablar la doctora Marta. Acceso a servicio de salud. Acceso a servicio de salud. En el año 2004, se crea por norma la atención integral de salud a poblaciones excluidas y dispersas, lo que conocemos como el ICEPET. El ICEPET son equipos básicos de salud que se forman teniendo algunas características especiales para seleccionar el personal, que realizan atención en las comunidades. Tienen una ruta, están un periodo en cada comunidad y repiten esa ruta regularmente. Al inicio, esta experiencia tuvo graves problemas. Como todo que inicia, uno tiene que aprender. Tuvimos profesionales de la salud que fueron muertos cuando querían, iban a cumplir su actividad porque los confundían con terroristas, los confundían con narcotraficantes. Pero se aprendió, se aprendió y ahora estos grupos de profesionales que salen, salen acompañados de promotores locales, de autoridades de los pueblos indígenas, van con consentimiento y van a compartir. Lo que escuchaba de nuestro colega de Bolivia, van a hacer una asistencia vivencial, aceptando lo de uno y poniendo el granito de arena quizás que es necesario para lograr la salud de los pueblos. Aquí vemos un grupo de jóvenes de un grupo AISPED. Los vemos como están cruzando un río para llegar a su comunidad y hay diversas experiencias que tendríamos horas para estar contándoles las experiencias de los AISPED. Pero lo que hemos pensado del grupo es que vamos a generar un índice de links donde ustedes pueden acceder a todas estas iniciativas en internet. El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud tiene 30 años. Este servicio es obligatorio para todos los profesionales de salud que terminan su carrera y quieren ingresar al sector público a trabajar. El SERUM es por un año, es en zonas rurales, en zonas marginales, es remunerado. Hay dos modalidades, la modalidad remunerada y la modalidad no remunerada, pero que en el tiempo ha ido perdiendo su esencia. En el tiempo, el servicio rural se ha convertido en un proveedor de recursos para cubrir espacios vacíos. El día 15 y 16 de diciembre vamos a tener la primera reunión después de 30 años para darle un nuevo enfoque al SERUM, porque el SERUM tiene que llegar a donde más lo necesitan y tiene que ir con un enfoque intercultural. Un logro importante de hace algunos años fue que pudimos normar el parto vertical con adecuación intercultural. Estamos en el camino de su implementación, estamos aprendiendo también a hacerlo, pero es algo concreto que tenemos como una norma que facilite el acceso de los pueblos indígenas a ser atendidos según sus costumbres. El doctor Neftalí fue uno de los que elaboró las normas y guías técnicas para indígenas en aislamiento y contacto inicial. Fue hace algunos años, primeras en su género y que consideramos también muy importantes en el acceso a los servicios de salud. E-Salud tiene una experiencia muy interesante que va a presentar Marta, te estoy haciendo propaganda Marta, que son los CAMEC, los Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria. Eso se va a hablar en extenso posteriormente. Recursos humanos. Ustedes saben que hay una nueva gestión en el gobierno del Perú que inició hace algunos meses. El discurso político de nuestra nueva gestión es luchar contra la exclusión social. La inclusión es nuestra meta. Y encontramos en recursos humanos que se habían construido el Plan Salud. El Plan Salud es un plan guía para todas las regiones para la dotación y la capacitación de los recursos humanos. Ya tenemos lista una consultoría que ha adecuado este plan a un enfoque intercultural. El servicio, el programa de salud familiar, el PROFAM. Nuestro PROFAM es Programa de Salud Familiar y Comunitario. Y le falta el segundo apellido. E intercultural. Estamos abocados a que eso sea así también. Nos encontramos en un proceso, al igual que estamos en un proceso de descentralización, estamos en un proceso de aseguramiento universal. Esto tiene una historia larga, pero estamos en pleno proceso de aseguramiento universal. Y uno de los problemas para las regiones es la dotación y la capacitación para atender esta necesidad. Para eso se ha creado el Programa Nacional, el PROSalud, de dotación y desarrollo de capacidades, que también está siendo adecuado con un enfoque intercultural. Creemos que estos tres documentos, el Plan Salud, el Programa de Salud Familiar y el PROSalud, enfocados con una tónica intercultural, van a ser pilares fundamentales para el desarrollo del tema en los próximos cinco años. AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Cultura Peruana, ha desarrollado el Programa de Salud Indígena, que también va a ser desarrollado en extenso en la próxima presentación. Y como un dato también importante, el 40% de las facultades de medicina de nuestro país han implementado módulos de medicina tradicional, de medicina tradicional alternativa e interculturalidad. Esto no es algo orgánico, las universidades de propia voluntad han hecho este paso, la misma realidad los ha obligado seguramente, pero es lo que nos queda pendiente, el articular. El estar sentados aquí ya ha sido algo positivo porque ya estamos con ideas para desarrollar al volver a Lima. y existen diversas experiencias de diplomaturas también en terapias alternativas y en salud intercultural. Esto que estamos construyendo tiene un fin, que es la inclusión social con identidad. Y como esta inclusión social con identidad es una prioridad del gobierno, creemos que se ha abierto una ventana de oportunidad única que tenemos que aprovechar en el Perú para desarrollar el tema, para articular, para seguir construyendo la interculturalidad. Y en esta nueva actitud del Ministerio de Salud, del enfoque como persona, familia y comunidad, de atención primaria renovada y de atención en salud familiar, comunitaria e intercultural, vemos con gran optimismo los próximos años. No siempre la ventana política está abierta. En nuestro caso, creemos que tenemos una gran oportunidad de desarrollar el tema en los próximos años y tenemos altas expectativas de los acuerdos a los que vamos a llegar en esta reunión. Yo les agradezco mucho su paciencia y su atención y toda la información que hemos dado la vamos a dejar en la presentación, pero además vamos a darle links donde puedan ingresar a los planes, a los ASIS, donde puedan ver cuál es la currícula de la diplomatura y de la especialidad del PROFAM para que sirva como insumo para seguir desarrollando la interculturalidad entre nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.